Atención lo que dice esta noticia, dice cuatro magistrados del Constitucional acusan al gobierno de Sánchez de quebrar el Estado del Derecho. Cuatro de los once magistrados que componen el Tribunal Constitucional han alzado su voz contra las maniobras del gobierno socialista de Pedro Sánchez para erosionar la independencia judicial mediante la reforma legislativa que cercena competencias al Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros están en funciones. Estos cuatro magistrados que componen la minoría del TC no afín al Partido Socialista Obrero Español cesuran que los socialistas y sus aliados comunistas e independentistas han traspasado los límites de la Constitución para debilitar la independencia del Poder Judicial en su conjunto lo que supone incumplir el principio de separación de poderes inherente a nuestro Estado de Derecho. Partido Popular y Vox recurrieron a esta reforma legislativa ante el TC que la han acabado hablando de la mano de los magistrados afines a la izquierda. Pues amigos, no es que se lo diga yo. Se lo dicen cuatro magistrados del TC. Por cierto, vaya negociación que hizo el Partido Popular para que se quedara en una minoría, tan minoría, cuatro a siete. Es que vamos, sabiendo lo que pasaba. Siempre estamos en lo mismo. Y ahora, pues lógicamente, el TC, que tiene que ser un garante de la Constitución, pues directamente no es un garante de la Constitución. Si no es el mayor enemigo en manos de Conde Pompido. ¿Por qué? Porque directamente van a hacer constitucional todas las leyes que Sánchez meta. Y dicen, ¿por qué no se reforma la Constitución? ¿Para qué? Si la van a reformar por medio del TC. Si ahí está el señor Pompido prostituyendo el TC. Ahí está el señor Pompido reformando la Constitución, amigos. Por la puerta de atrás. Y eso, y eso, es casi un jaque mate al Estado de Derecho, como han dicho estos jueces. Señor Paz. No todo lo tienen controlado. De hecho, la misión, el objetivo, la obsesión de Sánchez es de tenerlo todo controlado. En este caso estamos hablando de la independencia judicial, de ese poder judicial. Han saltado cuatro magistrados clamando al cielo. Como hace unos días salieron representantes de la Guardia Civil en otro sentido, por la amnistía. Sabemos que no existe la separación de poderes. Lo que existe es una separación de funciones. Pero ya la designación... Y que siempre el TC es un tribunal designado políticamente. Pero ahora a lo que se va es al control absoluto para interpretar el texto constitucional. Y desde aquí quisiera recordar una cosa histórica que es para a los que a ti y a mí y a otros muchos miles de españoles nos gusta la historia. La historia nos enseña qué ha pasado y qué puede pasar en el futuro. Cuando llega en enero del 33 Hitler al poder nunca derogó la constitución de Weimar. Nunca, jamás. ¿Para qué? Lo fue vaciando de contenido hasta dejarla que no tuviera sentido. Nunca se molestó el Reichstag en revocar o hacer desaparecer la constitución de Weimar. La fue vaciando de contenido. Eso, ese procedimiento, se podría... Yo creo que es uno de los objetivos de Sánchez de hacer con esta constitución una constitución que por demás habría que decir que es ambigua en muchos temas importantísimos si precisamente esa ambigüedad es la que permite ir transformando el sistema en otra cosa que es la obsesión y el objetivo de Sánchez. De todas formas sea ambigua, ¿no, amigos? Pongan ustedes un pumpido en el Tribunal Constitucional y claro, la constitución ya directamente es que permite hasta la esclavitud si se lo propone Pedro Sánchez o el canibalismo o la quema de brujas. Si Sánchez mañana dice que la quema de brujas es legales van a salir directamente todos los medios de izquierda, los socialistas, sus seguidores, etc., y van a decir la quema de brujas es constitucional. La esclavitud, pues también la esclavitud es constitucional. Bueno, esto es increíble porque esto... ¡Gracias!